En verdad, la diabetes es un grave problema que está preocupando a las instituciones de salud y han iniciado campañas en diferentes sentidos y en Mérida, Yucatán, lanzaron una campaña para permitir que los comensales se den cuenta la cantidad de calorías que consumen en cada platillo. El titular de la Secretaría de Salud acudió a la puesta en marcha de esta campaña en Mérida para dar cumplimiento al convenio de colaboración entre la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes de Alimentos, los establecimientos de este giro y la Secretaría de Salud, para que en las cartas, en el menú, se incluya cuántas calorías tiene la cochinita pipí, cuánto tienen los papas churros. Y entonces, y sí, en verdad, no sé si ustedes lo han visto que algunos restaurantes ya tienen esa información, pero no es nada más el contar las calorías, sino qué tipo de calorías son esas que te están marcando, porque debes tomar en cuenta las calorías que te dan la grasa y las calorías que te dan otros productos que tienen calorías como el brócoli, la zanahoria. Entonces, no es nada más el saber si tiene 500 o mil. Los leguminosos. Sí, pero bueno, algo, algo se tiene que hacer y por algo hay que empezar. Pero es muy poco lo que están haciendo. El alimento natural que tiene más calorías es el plátano y tiene entre 70 y 80 calorías. Un triste bolillo tiene como 200 calorías. No estamos hechos, el ser humano está consumiendo harinas blancas y azúcar refinado desde hace 300 años. Hace 300 años se inventó el pan blanco. No estamos hechos para eso. Y toda nuestra dieta está a base de eso. Si uno entra a una tienda de oportunidad, todos los productos que venden son hechos o con azúcar refinada o con harina refinada que producen diabetes, excepto el agua y los cigarros. No, ya hay muchos productos en las tiendas con panes integrales y ya hay galletas integrales y embutidos, por ejemplo, bajos en grasa. Lo que pasa es que no nos gustan. Lo que pasa es que ese es otro problema. Lo light no necesariamente, lo que produce la diabetes básicamente es el exceso de caloría, el exceso de azúcar. Y le llaman light tanto a lo que es bajo en grasa como a lo que es bajo en azúcar. Entonces muchos diabéticos compran light y tienen un montón de azúcar y le están vendiendo bajo en grasa. Eso es peor todavía porque entonces están produciendo un error. Por eso yo creo que estas campañas sí van, si no educando, si propiciando que las personas se preocupen por analizar el contenido de los alimentos. Esa es una ventaja. Si ves que en una carta se señalan las calorías, cuando llegas al súper de manera automática las buscas. Sí, y agregar vegetales. Sí, vegetales naturales. No de otro tipo, sino naturales. No, mermelada no cuenta. No, no. El cacho no cuenta. La ensalada de mariscos no cuenta como ensalada, ¿no? Bueno, si tiene lechuga y zanahorias y jitomate y cebolla, sí puede contar. Pues sí. Sí. Entonces el aprender a administrar los alimentos que se consumen en la casa, porque no vas diario a comer al restaurante. En la casa es donde se controla eso. Y si tú ves que en un restaurante están marcando las calorías, yo creo que muchas personas empiezan a motivarse para llevar un conteo adecuado. Desde hace algunos años se han intensificado las campañas para evitar la violencia contra las mujeres, para que las mujeres no permitan el maltrato, los golpes de su pareja y que los denuncien. Y que no permitan que si una vez sucede, no permitan que suceda una segunda vez. Y los especialistas dicen que esta violencia no es exclusiva del noviazgo o de cuando ya una pareja tiene decidido vivir juntos. No, que esta violencia en un porcentaje muy alto empieza en el noviazgo, que es donde las jóvenes permiten que en un afán de que me pega porque me ama, permitan que el novio las golpee y abuse de esa forma de ellas. Desde el noviazgo, y lo han comprobado, en el Estado de México acaban de hacer una revisión de los casos que se presentan y revisaron 290 casos de violencia en el noviazgo, de los cuales solo el 42% terminó en una denuncia penal. Que es lo mismo que sucede con las denuncias que hacen las personas que, las mujeres que ya viven en pareja, ya sea por una unión libre o por matrimonio, que es un porcentaje muy bajo. A veces denuncian y al día siguiente van a ratificar, que siempre no, no a ratificar la denuncia, sino a decir que, sino a retractarse por lo que fueron a manifestar en un primer momento. Hasta que las matan, entonces ya, entonces ya sí castigan mal. Pero esto es cuestión de orientación desde la casa. Si ellas ven que a la mamá o a la tía o a la abuela las golpean y se quedan calladas, pues claro que van a permitir que el novio, esto en muchos casos no tiene que ser la norma, pero en muchos casos es lo que van aprendiendo del hogar. A su misión absurda.